1 muy buenos días chicos y chicas buenos días buenas tardes buenas noches en cualquier parte donde se encuentren en el mundo pues bienvenidos a american truck simulator ya estamos de vuelta a las calles americanas a los camiones americanos ya estamos de regreso en esta ocasión pues tenemos algo sumamente especial especial porque he creado un nuevo perfil que tiene que ver con un nuevo comienzo una nueva era por decirlo así de descubrimiento y de exploración en todos los dlc o todo el mapa completo de american truck simulator como ustedes pueden notar ahí el nivel que he creado se titula explorando usa o usa eeuu el nivel como ustedes pueden notar es 0 al lado tengo aquí 14 mods que se lo voy a enseñar ahora entonces de qué trata todo este asunto bueno he estado pensando como mismo explique en él en el euro truck simulator 2 de que estuve pensando acerca de crear un nuevo perfil que sea dedicado exclusivamente para explorar todo el mapa completo de ambos juegos no en el caso del euro del euro y en el caso del américa el américa estamos en la versión 1.47 que salió hace poco vamos a usar un modo realista el nuevo perfil como ya les había dicho se titula explorando usa o estados unidos y queremos comenzar por uno de los estados que nos encontramos o uno de los dlc que nos encontramos en american truck simulator y que fue uno de los fue el último que salió fue texas queremos comenzar por texas si queremos descubrir todas las ciudades de ese estado nos encontramos en la ciudad de houston porque yo creé el perfil no es jugado es y no he hecho la primera el primer cargo o la primera entrega no la he hecho todavía es decir que solamente creé el perfil y entonces ya me quedé aquí y comencé vamos a comenzar a partir de aquí estamos en la ciudad de houston el destino es desde houston a fedex houston airport al aeropuerto de houston el cargo son un motor de aeronave es decir un motor de un avión y el peso es de 54 mil kilogramos lo que nos van a pagar es poco porque porque como les estaba diciendo y como había mencionado yo en el en el euro truck simulero 2 en el episodio 31 en el primer episodio del primer perfil o del comienzo de ese perfil yo había yo expliqué de que lo iba a hacer en modo realista había puesto aquí había descargado o me había suscrito a mods realistas para darle un toque más fuerte más severo un poco de diversión en ese sentido no puesto que ella ya llegué a un momento a un punto en el que estaba ganando mucho dinero y el dinero era prácticamente fácil tenía bastante camiones y entonces me puse a pensar ya un tiempo hacia acá porque no hacer un perfil que fuera dedicado al modo realista tal y como es la vida real respetando el tráfico ganando el dinero que normalmente ganaría un conductor de camiones aquí en los eeuu y en el caso de europa europa en el caso de euro truck simulero 2 bueno imagínense cuánto vamos a ganar en este primer viaje vamos a ganar tan solo 60 dólares así como lo está escuchando 60 dólares bueno un poquito más que el primer viaje que hicimos en euro truck simulero 2 que fueron 35 euros y de eso se trata el camión que vamos a usar es el kenworth porque el kenworth porque el camino uno de los camiones preferidos mío y entonces quise ponerlo en cuando cree el perfil aquí donde dice gestionar perfiles digo perdón aquí donde dice editar perfil yo puse cuando te pide aquí aquí yo lo puedo cambiar la hora si quiero cuando te pide el diseño del camión preferido pues entonces yo escogí el kenworth este es el personaje que escogí el varón va a hablar este es el logotipo la empresa es omar logistic company en el del euro es omar logistic como se titula omar logistic y no recuerdo en el euro era omar logistic no omar o macho logistic o macho logistic y en este es omar logistic company no se lo pudiera cambiar pudiera poner el omar o macho compa ni omar shock compa ni ese mismo o macho compa ni compañía de camiones de omar traducido al español este es el usuario aquí por supuesto tengo la contraseña que no se lo voy a enseñar esto para recordar la contraseña vamos a aplicar bueno pues entonces vamos hacia adentro vamos a comenzar no vamos a darle mucho rollo a esto a déjame enseñarle los mods que voy a estar usando parecido a los a los del euro les voy a empezar de abajo hacia arriba este es parecido al euro si usted no vio el episodio del euro truck simulero 2 pues entonces búsquelo es el número 31 lo publiqué hace unos días atrás un día no recuerdo muy bien entonces dice no road block es decir que no hay ningún camino bloqueado por las cruces ni nada por el estilo ni por pareja invisible ni nada esto es los conos inmersivos es decir que todos los modos que usted ve aquí va a ser para darle un toque realista no es para alterar ni para yo ser millonario ni nada por el estilo ni para ayudarme con el juego ni nada es decir que esto tal y como se se hiciera no en la vida real o como si fuera en la vida real gomas reales lo que son las llantas estos son las compañías los gas station reales real real american gas station este lo pudiera quitar porque en definitiva ya lo tengo aquí pero bueno lo voy a dejar ahí por si acaso al que se le escape este luego este siempre y cuando no tengan conflicto esto es el longer yellow light a veces la luz nos cambia muy rápido y entonces eso no se ve poco realista esto le va a dar un toque más realista porque la luz se alarga se alarga un poquito más el real fuel press es decir el precio real del combustible es decir del gas oil o el el petróleo o la gasolina en caso de los autos o los que usen gasolina realista economy hard mode es decir en modo duro es decir economía realista hard mode quiere decir que hard mode hard es duro y mode modo el modo duro es decir que difícil en otras palabras no este es el wave que también lo tengo en el euro es el sistema de navegación el gps del wave todo el mundo lo conoce aquí en los eeuu mucha gente lo usan bastante bastante gente lo usa esto ya tiene que ver con los sonidos el lo que es las calles los caminos el sonido de los caminos de las calles y también del viento del aire eso ayuda le da un toque más realista el break son decir los frenos de aire el sonido de los frenos de aire cuando uno frena hace esos sonidos así más realista este ya tiene que ver con el weather y los efectos también el sonido de los efectos del tiempo etcétera etcétera el sound fix para que este es el paquete de de arreglar sonidos y el realistic rain es decir la la lluvia realista lo que son las partículas en fin todo lo que tiene que ver con la con la lluvia así que esos son los modos que vamos a que voy a estar usando si usted tiene algún modo que yo me saltado que que sea bueno que sea que me puede ayudar a tener un poco más de realismo déjenmelo saber en los comentarios y entonces yo lo añadiré y en el próximo episodio pues entonces lo enseñaré no lo presento aquí bueno ya después de haber enseñado los mods vamos a dar el paso al primer viaje porque todavía no nos han dado hasta que no demos el primer viaje no nos van a dar nuestra primera oficina nuestro primero primer garaje entonces he decidido es un reto he decidido tomar este reto a ver hasta dónde llego hasta dónde soy capaz de llegar un poco duro no porque me voy a tener que ver en la necesidad de no ponerle accesorios a los camiones de tratar de ahorrar el combustible de tal como si fuera en la vida real como si usted tuviera un camión real y entonces usted dijera guau tengo que proteger tengo que tratar de invertir en lo que es el motor lo que es el la caja de cambio en fin todo lo que tiene que ver con el camión pero sin ponerle tan sin gastar dinero innecesario mira como ustedes pueden ver ahí houston to houston así que vamos a estar dentro de houston no vamos a salir de aquí y lo que vamos a ganar son 60 dólares se imaginan bueno el viaje al parecer no es tan no es tan lejos bueno aquí estamos espero que los bots no vayan a crear ningún tipo de conflicto si el juego por alguna casualidad se crashe a pues entonces yo le pongo pausa mira cómo está cargando el mapa los trailers están cargando y ahora mira mira cargó la vegetación lo que son la hierba y todo sabe la cosa es que como tiene muchos bots tengo muchos más como que se demora en cargar todo eso ahí ese avión parece que está encendido estoy sintiendo los motores de ese avión que está atrás aquí tengo los dos motores estos ahí están allá atrás en el tráiler ha tirado una foto ahí como ustedes pueden notar estoy aquí en una en el aeropuerto de aquí de houston bueno vamos a ir al interior aquí estoy hola amigo hola qué tal qué tal así que sean todos bienvenidos de verdad de corazón quiero aprovechar este momentico ahora para agradecerle a todos mis suscriptores de corazón amor estar de corazón que es un suscriptor de de puerto rico que que ha comentado mis vídeos y de verdad mortal de corazón un abrazo mi hermano espero que también tengas mucho éxito en todos tus proyectos en toda tu vida toda tu vida profesional en toda tu vida familiar que tengas mucho éxito en la vida así que te mereces lo mejor igual que a todos los suscriptores que de cierta manera me han apoyado ya sean por su comentario ya sea por por la misma suscripción por sus likes por poner la manito hacia arriba así eso ayuda aunque ustedes no lo crean y también por ver los vídeos tan sólo por los vídeos yo me siento muy agradecido eso es es digno de apreciar y de tener presente bueno no me voy a andar más allá con rollo ni mucha baba vamos a hora de conducir hora de conducir aquí me puse en la voz me puse la voz masculina en el euro tengo la voz femenina en español y aquí tengo la voz masculina en español también aunque vivo que en los eeuu lo pudiera poner en inglés y no tengo ningún problema no tengo ningún inconveniente pero a razón de que muchas personas que ven mis vídeos son de habla hispana pues entonces lo dejo si en español yo pude yo puedo entender el inglés no mucho pero me defiendo algo y ahí está así que thank you very much thank you very much for your help we go on vamos hacia adelante así que ponemos la marcha quitamos el freno bueno ya está quitado ahí ustedes vieron la carga vamos a salir ahí abajo se ve el el mapa del wave se ve bien bonito no es la gran cosa la gran cosa ni la gran maravilla pero pero algo muy importante que me gusta mucho es que te muestra en la misma pantalla te muestra la velocidad de las millas por hora en la que tú vas va a ser más y gira a la derecha y i 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 Recuerden que esto es un modo realista Tenemos que tener mucho cuidado Mucha precaución como si fuera en la vida real Para tratar de no tener accidentes A no ser que sean accidentes Provocados por la misma IA Por la misma inteligencia artificial No recuerdo si encendí las luces Déjame chequear Espero que sí Pero déjame tirarle un chequeadito aquí Esto no se lo voy a enseñar Porque ya yo lo había hecho anteriormente En este camión lo hice antes de comenzar Las luces Sí, aquí están encendidas Las luces de cruce Sí, esto está bien Y estos son los retrovisores Es decir, los espejos también Ya yo había chequeado esto Así que nada, vamos a darle caña Vamos a hacer aquí una derecha Tenemos un stop sign aquí O una parada Una señal de pares Nos encargaron los dos motores estos Ah, como ustedes pueden notar Estamos en el mismo aeropuerto Es trasladarlo desde aquí Hasta aquel lugar allá Parece que aquí es donde está el aeropuerto O donde llegan las mercancías Como vino en el avión ese Ese avión que ustedes vieron ahí Déjame salir al exterior En el avión ese Parece que vino los motores O vino el trailer este Y entonces ahora tengo que llevarlo A lo mejor al taller Para que se lo pongan a los A los aviones Esto está precioso aquí El aeropuerto de Houston Vamos a ver cómo se comportan Los motores Que no me traigan ningún problema Que esté preparado para girar a la derecha ¿Ves? Aquí mismo En el mismo aeropuerto Houston to Houston Airport to airport Ya aquí una derecha Esta es la empresa FedEx Que está en el modo real Las compañías reales Aquí están Ahí veo los conos ya Entrar por aquí Vamos a poner las luces de emergencia Esta Vamos a bajar la La ventana esta Vamos a bajar la La ventana esta Casi lo veo bien, creo que no... no lo encabece bien Casi lo veo bien No sé si ahí le voy a dar al trailer, yo creo que sí Lo sabe bien Sí, ahí le voy a dar al trailer Sí, ahí le voy a dar al trailer Eso... Sí, ahí le voy a dar al trailer Sí, ahí le voy a dar al trailer Los motores son para almacenarlo Esto es como un tipo de almacén A lo mejor ahora ellos lo van ahí y lo almacenan ahí los motores Para en caso de que un avión se... se le rompa el motor o algo de eso Bueno, ellos lo pueden... Bueno, vamos a salir al exterior un momentico Aquí ve, ya estamos ya parqueados aquí Entonces ahí viene el montacarga Ahí tenemos UPS Es un carro de aquí de los Estados Unidos Que traen los correos y eso Entonces ahí tenemos los dos motorzazos esos grandes Terminamos ya nuestra ruta Nuestra primera ruta en este primer episodio de este nuevo perfil Así que vamos a descargar Ahí está Motor de aeronave Entregado desde Houston a Houston Nivel 0 Falta todavía bastante para llegar al nivel 1 Así que esto fue lo que ganamos Recompensa base Una milla Muy cortico Dinero 60 dólares Bueno, me dieron 60 dólares Por traer nada más eso hasta ahí No está mal Sinceramente no está mal No está mal Ahí yo no me llevé Yo creo que ni... Si fuéramos a llevarlo a la vida real Una milla Yo creo que no te toma ni... Ni 5 Ni 5 minutos 10 minutos si acaso No sé 7 minutos Qué sé yo Algo así por el estilo Y te buscaste 60 dólares Así que está de un modo bastante aceptable Me dieron dos puntos de experiencia Y más 40 Por maniobrar Esta es la recompensa base Y por maniobrar el remolque Me dieron 40 El punto Total de 42 Más 60 dólares Así que vamos a darle Continuar Ahora me dan mi primer Mi primera oficina Que yo no sé si esta oficina Yo la pago con mi dinero O Ellos me la regalan O yo las compro O yo las compro No sé porque el juego no dice Ahora nos pone la cinemática de... De la nueva... De la nueva... Oficina que acabo de recibir Ahí está Headquarters Esta es su sede Ponemos continuar Dice... Es un garaje bastante simple Y puede no parecer gran cosa Pero por algo se empieza Claro que sí Por desgracia Todavía no tienes nada Que estacionar en él Así que no hay nada que hacer aquí De momento Una vez hayas ganado suficiente dinero Y tengas un camión en propiedad Podrás moverte por el mundo libremente Y llevar tu propio negocio En adelante Buena suerte Gracias Por desearme buena suerte Yo les deseo también buena suerte A todos los camioneros virtuales Y vamos hacia adentro Bueno ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde va Miguel? Aquí Como en el euro Se va Llevando un registro De toda la trayectoria profesional Que usted vaya teniendo Aquí Como ustedes pueden notar El peso entregado Fue de 11 libras 11.904 libras Clasificación excelente Bla 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 Bueno todo esto Cero infracción de tráfico De tránsito Camiones no tengo ninguno El camión que usé fue el Kenworth Pero camiones adquirido Todavía no adquirido ninguno Garajes adquirido uno Distancia una milla Bueno aquí va llevando todo el registro Y aquí está Eso está excepcionalmente maravilloso Aquí se puede ver todo el registro de tu viaje Motor de aeronave Motor de aeronave Motor de aeronave Un día Un día Houston A Antonov A Es decir Desde aquí De Houston Antonov A Houston FedEx Houston Aipro La distancia una milla Tiempo 42 minutos Excelente Bueno 41 minutos del juego Ingresos obtenidos 60 dólares Y puntos de experiencia 42 Salimos de aquí Vamos inmediatamente A escoger otro Verde Aquí A escoger otro viaje Aquí está Seguimos aquí en Houston Y recuerden que vamos a tratar de Descubrir todas estas ciudades que están aquí Que no recuerdo cuántas son Pero son Veintipico No recuerdo muy bien No recuerdo Bueno que vamos a escoger Vamos a ver Vamos a ver cuál es el que más paga Mira como ustedes pueden notar aquí 268 dólares Por una distancia de 216 millas Son tres horas Por ahora no me van a dar viajes muy largos 216 215 268 Vamos a ver cuál es el que no más El que paga más Bueno creo que el que más pagan es este Y este me lleva desde Houston, Texas A Long View, Texas Pero podemos pasar por aquí por Lufkin Y podemos desbloquear Lufkin Y vamos hacia acá hasta este punto Este es uno de los que más pagan 268 Y aquí va bajando Pero el camión es un International Long Star Daycap De 400 caballos De fuerza Y de 10 velocidades Vamos a tratar Como lo estamos haciendo De modo realista Vamos a tratar de ponerle Las 10 velocidades Vamos a ver si encontramos otro Este es un Mac Este va hacia acá Y puedo descubrir aquí Una Y dos ciudades Aquí también Una Y dos También Esta podemos descubrir Una y dos Así que yo creo que nos vamos a quedar Con el International este De 10 velocidades Entonces para cambiar ese ajuste Vamos primero a escoger el trabajo Vamos a aceptar el trabajo Vamos a aceptar el trabajo Ahí nos comunicamos con el dueño de la empresa Y nos dijo que sí Que Que ellos estaban Esperando por mi entrega Me dieron ya Lo que son las coordenadas Me lo mandaron por correo Al GPS de mi teléfono O del camión Esto es la gasolinera Shell Bueno aquí estamos Esta es la carga Que vamos a llevar Uh Un trailer Un poco diferente Peculiar Tenemos un Longstar De un solo tubo escape Ahí está la marca Longstar International Longstar Wow nice Está muy bonito Una simple Una cabina simple Esto es como una caja de álcool No sé que se transporta aquí Si Vamos a ver que se transporta aquí Tanque para Eh Fracking No sé que significa Fracking ese De Houston Texas A Longview Texas Tiempo restante 10 horas del juego Y nos van a pagar 268 dólares Creo que no está mal Creo que no está mal Ya yo había explicado Yo creo que yo expliqué En Euro Truck Simulator Eh Dos Que el esposo de Me vuelvo otra vez con el esposo El hermano de mi esposa Eh Que vive en North Carolina Él maneja un camión Creo que él maneja un Freightliner Y él hace viajes Desde el norte Desde el norte de Carolina Al sur de Carolina Y él se gana Se gana Se gana su buena platica Unos 300 400 dólares En cada viaje que hace Así que no lo veo mal Este precio Eh Está bastante aceptable Por la cantidad De millas Que vamos a recorrer Eh A ver que otra cosa A ver si no se nos falta O se nos Pasa algo más Bueno Mover aquí Bien Bien Entonces Bien Bien Entonces vamos a darle caña Vamos al interior Aquí estamos Eh A ver Mmm Creo que me voy a echar Un poquito hacia atrás Déjame acomodar Disculpen un momentico Déjame acomodar esto Ahí Yo creo que por ahí Los retrovisores Va van Veo bien por aquí Las luces Todo preparado Vámonos No me gusta mucho el sonido De estos camiones Pero bueno Es lo que hay Bien Bien señores Vámonos Vámonos Ahí se siente el ruido El sonido de Ese es el mod Ese que yo tengo De la tierra así De las piedras Como va pisando Las gomas Las piedras Y se van sintiendo Y se van sintiendo Los baches ¿Lo sienten? ¿Lo oyen? Mejor dicho Te salen Las piedras No me No me Mejor No me No me No me No me gira a la derecha escucha como se siente el sonido del trailer este vaya recto me gustó mucho la actualización esta la 1.47 trajo bastante cambio muy significativo y estuve leyendo por ahí que que todavía van a seguir incrementando más sonidos o mejorando mejor dicho los sonidos eso está muy bien recuerden que nosotros no estamos aquí para carrera ahí tenemos 30 millas por hora estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha ahí tenemos un policía ah se nos olvidó cambiar vamos a cambiarlo aquí porque tenemos el iron fuller de 18 velocidades como este es un camión de 10 velocidades vamos a hacer un cambio aquí entramos aquí un momentico las configuraciones vamos aquí y donde 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 aquí donde dice iron fuller de 18 velocidades vamos a cambiarlo y vamos a poner iron fuller de 10 velocidades para que sea un poquito más realista vamos a ver vamos a ver si nos adaptamos ahora a ver vamos a poner esto un momentico a ver esta es segunda primera segunda tercera cuarta quinta séptima la sexta séptima octava novena 10 ahí están las 10 velocidades no tiene alta y baja así es bueno ya más o menos estamos familiarizados continúe en la izquierda y vuelva a salir a la izquierda salga a la izquierda salga a la izquierda esto está mal será salga a la derecha será el Waze que está mal mal hecho eso porque aquí tengo que salir a la derecha no a la izquierda que paso? parece que le di algo ahí a un poste oco ahora tengo que adaptarme a las 10 velocidades ahí estamos en la octava novena no no voy a salir ahí Salga a la derecha Va a seguir recto No importa, encontraré una nueva ruta Vamos a poner el Cruise Control adaptativo Que como yo les explicaba Bueno, les expliqué Cuando salió la 1.47 beta De prueba Que yo lo descargué para probarlo Hice un video hablando sobre ello El sistema este De Cruise Control adaptativo Cuando usted está acercándose Al auto El auto que está al frente Más o menos como unos 40 metros Mantente a la izquierda Se adapta El Cruise Control se adapta El control de crucero se adapta A la velocidad que va el camión Que va adelante de usted Si el camión se aleja Pues entonces ya se queda A la velocidad que usted ya configuró En este caso voy a hacer 53 millas por hora No voy a ir duro tampoco Ni tan rápido Ni nada Siempre velando con el tráfico La seguridad Lo más importante Señores Continúe en la derecha Y vuelva a salir a la derecha Aquí si puedo salir si quiero Pero Porque aquí es para entrar A una zona de descanso Pero como no tengo pensado Ir a una zona de descanso Ni tampoco una gasolinera Porque Déjame ver Tengo suficiente combustible El proveedor Es decir El que me probió Perdón El que me Facilitó el camión Para hacer el viaje Puso todos los Todas las condiciones Para que yo realicara El viaje El camión El combustible La asistencia El trailer Todo Solamente me contrató Para ya hacer el trabajo Y yo simplemente Soy el chofer Continúe en la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Disminuimos aquí Pasamos a la octava Pasamos a la séptima Continúe en la derecha Y vuelva a girar a la derecha Ahí estamos en la séptima Miramos por el espejo Viene un camión por allá Un carro Gira a la derecha Nos da tiempo Giramos aquí a la derecha Ahí le ponemos primera Por ahí viene un carro Deportivo Me está dejando salir Ahí se me trabó un poco Tengo que adaptarme Ah se rayó Tengo que adaptarme A las A las 10 velocidades Estoy adaptado a las 18 De ponerla alta Baja Alta Baja Baja Alta Aquí es nada más Alta Una sola velocidad Ya La 6 Y la 6 No 6 baja Y 6 alta Supermarket El mercado Farmacy Una farmacia por aquí Tenemos por aquí McDonald's Aquí es 35 millas Vamos a ponerle control de crucero Ahí a 35 millas Esto es una zona de pueblo Un pueblo como si fuera un pueblo Tenemos un semáforo ya al frente Disminuimos Pasamos Pasamos a séptima Pasamos a quinta La tercera Segunda Y primera La dejamos ahí en primera Podemos quitarle Y ponerle en punto muerto Para descansar Por ahí tenemos a Baymont Vamos a poner primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Bueno La dejamos séptima Por ahí Aquí creo que voy a tirarme Con la izquierda Continúe en la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Aquí enganchamos primera Entonces En la pantalla Ahí donde aparece El waste Ahí te ponen Las millas Está interesante Y creo que la hora 03.28 Son las 3.28 De la tarde Puede ser Porque de la mañana No hay No sé si es la hora No hay No hay No hay No hay No hay O No hay No hay No hay aquí tengo que hacer una izquierda, espero no bloquear con el trailer de atrás casi no tengo ni chance aquí, vamos a ver, me sale el exterior un momentico si, casi estoy bloqueando ahí, vamos a hacer una izquierda aquí antes de que no cambie la luz college, ahí tenemos el college street, colegio, colegio, escuela mira eso lo cambiaron, a ver como se siente eso, esto parece un mustang o... I don't know, pero suena bonito muchas 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 vamos a dejar un poquito la ventanilla abierta para sentir el sonido exterior vaya rato vaya rato La luz se demora un poquito más, la luz amarilla, eso es bueno porque normalmente no te da tiempo Ahora porque se me trabó y el problema es que me confundo y lo dejo cuando uno hace el cambio para pasar a la sexta, creo que a la quinta Con los botones de la palanca de Liron Fuller, se me queda ahí, entonces en vez de poner primera le pongo Dejame ver cuál es, le pongo sexta, entonces trato de salir en sexta, pero es porque se me olvida Ahí está en sexta, pero cuando reduzco se me queda en sexta Continúe a la izquierda y vuelve a continuar a la izquierda Gira a la izquierda Esa es cebola roja Partente a la izquierda Continúe a la derecha Lo que pasa es que ya estáis Podemos salir de la derecha No hay falta 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 ¡Va, tente a la izquierda! 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 ¿Qué es eso? ¡Para de carita! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Va, tente a la izquierda! ¡Va, tente a la izquierda! ¡Va, tente a la izquierda! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Va, tente a la izquierda! ¡Ahí está! Bueno, vamos hacia adentro ¡Va, tente a la izquierda! 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 La primera Chevron, compañía de gasolina real La segunda Chevron, compañía de gasolina 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 Vaya recto. Espero que no comience a llover. Vamos a ponerle el control de crucero por ahí, 54 millas por hora. Tenemos por aquí un río, un lago, qué rayos es esto, parece un lago, sí parece como un lago río. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ahora aquí es 35 millas. Siempre velando la velocidad, muy importante, porque queremos mantener el profesionalismo y cuidar nuestra licencia de conducir. Que no vaya a haber puntos que me vayan a dar. Las leyes aquí, principalmente en los Estados Unidos, son muy estrictas en cuanto a eso. Y más cuando tú dispones de una CDL, no es como una licencia regular. La CDL es la clase A, que es la clase más alta. que otorgan aquí en los Estados Unidos a los camioneros. Ahora, cada clase tiene diferentes endosos. En el caso de los camioneros, tienen endosos de materiales peligrosos. Mira, por ejemplo, esa gente, los que andan con combustibles, explosivos, cosas así, químicos radioactivos. Ya se necesita, o endoso, sigue siendo la misma clase A, CDL, pero con diferentes endosos, ¿no? O esos endosos, que son especiales. Que no? Que no? Que no? bueno vamos a poner el control de crucero más o menos por ahora subió 75 millas por hora vamos a ponerlo por 55 ahí ponemos 55 millas por hora hay que estar pelando porque en cualquier momento cambia de 75 se ponen 50 o 30 mirando kilos ahí está 75 el speed limit o el límite de velocidad en inglés speed limit en estos días voy a sacar un video hablando sobre el nuevo mira como se adapta mi nombre se aguantó hablando sobre el nuevo DLC o el Season Pass que salió en Construction Simulator del JCB los camiones las grúas la excavadora en fin voy a hablar de todo eso así que esté pendiente a los próximos videos que voy a estar sacando al canal de Construction Simulator y de otros más que voy a estar sacando voy a tratar de ajustarme un poquito más a mi horario de trabajo para ver si puedo sacar más seguido tengo que seguir las series de Hunter, Call of the Wild Way of the Hunter los de pesca de Angler aquí tenemos un camión una guagua ahí veo el triángulo ese triángulo que ustedes ven ahí adelante debe tener uno también no lo tiene eso es que tiene una avería tiene problemas entonces le ponen un triángulo adelante y otro atrás no sé por qué no se lo pusieron lo pusieron solamente atrás a no ser que los autobuses sea así o algunos autobuses de todas formas las leyes en en los Estados Unidos varían de estado a estado a lo mejor en Houston es así en Florida que es donde yo vivo es de otra manera estoy esperando también que saquen el truck Alaska creo que el World Truck Alaska ahora que tenemos el escuela School Truck algo de eso no me recuerdo muy bien ahora como se llama yo saqué un video hace poco hablando sobre una actualización a las novedades que sacaron pero ya estoy ansioso a que saquen ya oficialmente el juego para salir de allí de la rutina esa y del taller y de la escuela y de la escuela de Machatay aunque tengo que seguir sacando sobre la escuela la escuela de manejo gira a la derecha ahí tenemos un policía de carretera de todos los que de verdad te meten tremendo ticket ese que está ahí es State Patrol ese sonido que emite la palanca de cambio es decir la caja de cambio eso también se puede configurar en en lo que es el Ford Fishback tú puedes hacerlo de que suene más suene menos el rastrilleo ese de la de la palanca de cambio para girar a la derecha en el en la transmisión bueno creo que llegamos aquí a la derecha esto parece una zona de campo mira ahí hay un bache vamos a ver cómo coge baches eso yo pensé que no iba perfecto señores no voy a abrir la ventanilla porque va a entrar mucho polvo y después tengo que pasarle un trapo aquí a toda la dashboard a toda la parte de aquí del camión aunque este camión no es mío pero yo lo voy a entregar tan pronto ahora termine el trabajo ya entrego el camión pero bueno uno siempre tiene que ser limpio disciplinado en esas cosas vamos a ver dónde encontramos aquí el el estacionamiento o dónde estacionar la carga esta que es un poco complicada para para maniobrar con ella ya que tiene un solo eje en la parte de atrás vamos a ver dónde es esto vamos a ver dónde es esto ah bueno allá estoy viendo los conos pero no sé si tengo que entrar de aquí marcha atrás vamos a ver cómo es el negocio este no sé si tengo que entrar para allá y después darle marcha atrás no parece que es aquí así todo parece indicar que es así ahora sí vamos a bajar la ventana esta la ventana mira ahí hay otra caja parecida a esta esa que está ahí esta es en roja dale un poquito más adelante para ver el cono ahí está esto parece una fábrica de algo la ventana la ventana la ventana la ventana ¡Gracias! Ponemos el freno Vamos a abrir el exterior Esto parece una fábrica ¿De qué? ¿De qué es esto? Bueno No sé de qué ver Bueno señores, ahí estamos ya Estacionados Espero que les haya gustado El video Vamos a ver cuánto nos van a pagar Y a veces subimos de nivel Para enseñarles Cuáles son los beneficios ¿No? Las ¿Cómo que se llama eso? No recuerdo ahora Vamos a entrar Y se los voy a enseñar Ahí está Son Entrega Avance en los logros Bueno eso tiene que ver con los avances en los logros Bueno aquí tenemos recompensa en base En el de base 244 millas 268 dólares Wow casi Casi a dólar por milla Un poquito más Un poquito más De un dólar Y un poquitico más Son 244 puntos Por la recompensa base Ahora Bonificación por maniobrar el remolque Que eso te lo pagan también Te dan puntos Mejor dicho Pues me dieron 40 Puntos de experiencia Total 268 dólares Y 284 puntos de experiencia Ya subimos al nivel 1 Porque no teníamos nivel Ahora nos van a Estamos en el nivel 1 Novato Y esto es lo que yo quería enseñarles A ver si Habilidades La palabrita esta se me había olvidado Bueno en total son 29 ciudades Aquí en Texas Ahí lo pude ver ahora Que me salió ahí Son 29 ciudades Y ya tenemos 2 descubiertas Esto es lo que yo quería enseñarles Que ya yo se los enseñé A decir que todo el que vio El video de Euro Truck Simulator 2 El último que yo subí El 31 Número 31 Yo les enseñé Esto ¿Qué es esto? Bueno son habilidades Que nos van dando A medida que vayamos subiendo de nivel Al principio vas a subir de nivel Mucho más rápido Y entonces después Se te va a hacer un poco más complicado Entonces usted viene aquí En la parte El apartado Habilidades Aquí Y te va diciendo Una Por una El significado Lo que usted se va a ganar El porciento Que va a recibir Etcétera Etcétera Por Desbloquear cada una De estas habilidades La primera es Las mercancías De materiales peligrosos La segunda Largas distancias La tercera Mercancías de gran valor Cuarta Carga frágil Quinta Entrega justo a tiempo Y La sexta Ahorro de combustible Cada una tiene sus Especificaciones Aquí al lado dice Puntos de habilidad No asignado Formación en transporte De materiales peligrosos El transporte De mercancías peligrosos Requiere de profesionalidad Cualificar Cualificados Usa la experiencia Obtenida Para hacerte Con los siguientes Certificados Es decir Que a medida Que usted va Adquiriendo experiencia Va a recibir certificado Y Hay tres tipos De certificados Aquí En este apartado Está la clase Uno Que es explosivo Y te dan el certificado Este Eso te lo ponen En el camión En el tanque Que usted esté Llevando Del tipo De explosivo Aquí Dinamita Fuegos Artificiales O munición Clase 2 Gases Explosivos Gases Y tiene Estos tres certificados Este en rojo Verde Y este en blanco Que tiene una carabela Aquí Y la clase 3 Bueno aquí te explica Cada una de estas Clase 2.1 Clase 2.2 Clase 2.1 Que son los gases Inflamables Como el acetileno El hidrógeno Etcétera Usted lee todo esto Y la clase 3 Son los líquidos Inflamables Como los combustibles Que aquí está Que son líquidos Inflamables Explosivos Que te puede Un fósforo Y vuelas Como Matías Pérez El segundo Son rangos Ver Larga distancia Y aquí al lado Te dice Larga distancia Te vienen aquí 5 6 6 rangos Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 1 Entregas A más de 400 millas 0% mayor recompensa Por distancia de entrega Mayores a 250 millas Y un 25% Más un 25% De bonificación De experiencia Por distancia de entrega Mayores a 250 millas Así que te dan una bonificación Así que te dan una bonificación De un 25% Si haces más de 250 millas El rango 2 También te explica algo parecido El 3 El 4 Usted se lo lee Las mercancías De gran valor También es por rango Rango 1 Rango 2 Rango 3 Ofertas de trabajo De alto valor Blablabla Aquí rango también Y aquí son rangos también Cada una tiene sus rangos Ahora Yo recomendaría Que por ahora Si usted es principiante Y está comenzando Que vaya desbloqueando Esta que tiene que ver Con la larga distancia Para que pueda hacer Viajes más largos No de solamente 250 Sino 300 400 Etcétera Va aumentando Las millas Yo recomendaría Que hiciera eso Ahí está desbloqueada Y bueno Pues nada Me voy despidiendo Ya De este video Espero que les haya gustado Espero que De cierta manera Les haya ayudado Principalmente A los más nuevos Cómo comenzar Con un perfil nuevo Aunque no expliqué Desde el principio Cómo creé El perfil Ni nada por el estilo A lo mejor En otro video Que yo haga No sé cuándo Yo expliqué Aunque hay muchos videos En YouTube Explicando Cómo iniciarse Con un nuevo Perfil En Eurotruck Simulero Y American Truck Simulero Eurotruck Simulero 2 Y American Truck Simulero Es decir Cómo crearlo Desde el principio Los pasos Que hay que seguir Igual que las configuraciones De De los periféricos Ya sea El timón La palenca de cambio Los pedales En caso de que lo tenga Si no lo tiene Bueno Cómo configurar Los botones Que tenga O el mando De Playstation O el mando De Xbox Cómo configurarlo Para poder manejar Que se yo Todo eso No todos tenemos La misma posibilidad Pero si usted Tiene la posibilidad De tener un timón Es mucho más inmersivo Y mucho más realista Entonces Pues nada Señores Muchas gracias De verdad De corazón Por ver el video Muchas gracias Por estar ahí Y estar atento A las notificaciones Que YouTube Les envía Por eso No deje por favor De Dar un like O suscribirse Para que YouTube Pues entonces Les notifique Cuando subí Un nuevo video Tampoco deje De compartir Los videos Si le gusta A sus amigos A sus parientes A quien usted Desee Puede compartir Los videos Y también dejar Sus comentarios Siempre y cuando Los comentarios Sean positivos Sean para Hacer crecer El canal O Para mejorar El canal Así que Muchísimas gracias Un saludito Fuerte de corazón Un abrazo Para todos Y les deseo Un fin De semana Muy agradable Y muy feliz Y muy satisfactorio Así que Sin más Se va despidiendo De ustedes Omar Gaming 50 Con este Nuevo episodio Que hemos subido Al canal De American Truck Simulero Chao